hola amigas estamos con el último vídeo sobre la serie que es la leptina ahora vamos a averiguar cómo regular la leptina para bajar de peso en el primer vídeo hemos visto que la leptina las características en el segundo vídeo cómo funciona y ahora cómo podemos modificar ese entorno a tu favor para que tú puedas bajar de peso definitivamente y sin efecto rebote el primer tipo que te voy a dar es que no hagas dietas restrictivas ya que al hacerlo provocas cambios en la insulina y como vimos en el primer vídeo este está íntimamente relacionado con la leptina el segundo tip que les voy a dar es inger alimentos que tengan alto contenido nutricional estos son los carbohidratos las proteínas las grasas buenas vitaminas y minerales obviamente minimiza todo lo procesado como podemos ver en la imagen tienes un compendio una tienes vallas tienes nueces zanahorias todo tipo de carnes etcétera el otro tipo que te voy a proporcionar es simplemente con con inteligencia por ejemplo evita comer mucho en la noche y seguramente ya han escuchado sobre todos los beneficios que uno hace al practicar el ayuno entonces es bueno este tipo comer poco en la noche no todos los días obviamente y probar con ayunar en algunos días el otro tip es a veces prueba con ingerir alimentos de sabor neutro que me refiero con esto es una dieta basada por ejemplo en lechugas acelgas y adicionarles frutos secos como sabemos esta combinación en realidad no tiene un sabor muy concentrado pero sin embargo como podemos ver en la imagen una comida con ají con limón es un poco más concentrado entonces esa variación de sabores también juegan un papel muy importante para tu objetivo de bajar de peso como no la otra base esencial la primera base es la alimentación y la segunda base son los ejercicios que tú puedas estar realizando estos son ejercicios para fuerza y por último duerme bien esto es básico y que te permite regular siempre tus hormonas ahora te invito a que le hagas clic en el enlace que hay debajo para que puedas descargar gratis sobre el reporte de los mejores trucos para bajar de peso y recuerden sólo para mujer y